Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Ales y esto es Miradas desde Eurasia. Como bien os dije, a partir de ahora os iba a hablar de temas mucho más actuales, y hoy os traigo un tema candente, hoy os traigo un tema de rabiosa actualidad, valga la redundancia, y este tema es la lucha de poder que existe ahora mismo en Ucrania, fundamentalmente, aunque no solo, entre el presidente Vladimir Zelensky y el jefe del Estado Mayor, Valery Zaluzny. Os voy a poner aquí unas fotos. Bueno, la foto de Zelensky yo creo que ni hacía falta ponerla, porque yo creo que la cara de Zelensky ya la tenemos demasiado vista todos. Pero bueno, os voy a poner aquí una foto de Zaluzny, porque yo imagino que todos conocéis a Zaluzny también, por lo menos todos los que estáis viendo este canal, pero bueno. Quizás a Zaluzny sí que había alguien a quien no le ponía cara, entonces pues nada, yo os pongo esta foto para que le pongáis cara al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas, ¿no? Entonces, como iba diciendo, tras el fracaso de la controversia ucraniana, se han reactivado las tensiones entre lo que sería el alto mando político, representado por Zelensky, y el alto mando militar, representado por Zaluzny. Esto no es algo nuevo, porque ya en el pasado se habló mucho de las tensiones entre ambos, ¿no? Se comentaron sobre todo las aspiraciones políticas de Zaluzny, ¿no? Se habló de que Zaluzny podía estar interesado en entrar en política más adelante, ¿no? Quizás presentarse a las elecciones presidenciales o crear su plataforma política. Y también se habló de que, independientemente de si Zaluzny tenía aspiraciones políticas o no, la propia alta popularidad de Zaluzny en sí misma era vista por Zelensky y su círculo más cercano como una amenaza. Pero, al final, estas diferencias que existían entre ambos no eran diferencias, realmente no, sino que simplemente eran una cuestión de lucha de poder a nivel personal. Pero, en ese momento, no existían diferencias respecto a lo que es la visión de la guerra en sí, ¿no? Pero, el fracaso de la contraofensiva ucraniana sí que ha hecho que vuelvan a salir a la luz las tensiones que ya existían entre ambos. Y esta vez sí que existe una diferencia real entre, como ven la guerra, unos y otros. ¿Y qué es lo que ha pasado exactamente para llegar a esta situación? Bien, pues, como todos sabemos, Ucrania lanzó una ofensiva a principios de junio, se podría decir, ¿no?, que se ha llevado a cabo desde junio hasta más o menos octubre. Y, bueno, esta ofensiva se llevó a cabo en la zona de Zaporosye. Y el objetivo de esta ofensiva era llegar a Melitopol, partir el territorio ruso en dos, el territorio que controlaba Rusia en dos. Y desde ahí, pues, amenazar a Crimea, tener Crimea a tiro. Y ya, pues, a partir de ahí, ¿no?, tener una posición de fuerza de cara, pues, quién sabe, seguramente a unas posibles negociaciones en las que Ucrania partiría, en caso de tener éxito esa ofensiva, de una posición bastante ventajosa. Pero, al final, esta ofensiva se puede decir que ha fracasado estrepitosamente, porque iban a llegar a Melitopol, luego iban a llegar a Tokmak, y al final han invertido un montón de esfuerzo en tomar Robotine, que es un pueblo de 800 habitantes, y da gracias. Y, bueno, al final, pues, los avances ucranianos han sido mínimos, ha tenido un montón de bajas, y, bueno, esta ofensiva se puede decir que ha fracasado. Y, bueno, si ya antes de esta contraofensiva, la guerra de Ucrania, era una guerra de desgaste, el fracaso de la contraofensiva ucraniana ha acabado por demostrar que no es posible que triunfe ninguna megaofensiva. La guerra de Ucrania sea realizada por los ucranianos en este caso, pero si los rusos quisiesen realizar otra megaofensiva, si los rusos quisiesen intentar otra megaofensiva similar a la que han intentado los ucranianos, también fracasaría por las mismas razones por las que ha fracasado la ofensiva ucraniana. Y el fracaso de esta contraofensiva ucraniana ha acabado por consolidar el carácter de esta guerra, de una guerra de desgaste. En realidad, la guerra de Ucrania ya era una guerra de desgaste desde hace mucho antes, ¿no? Yo me atrevería a decir que desde el momento en el que Rusia decretó la movilización parcial en septiembre de 2022. Pero bueno, digamos que esta contraofensiva ha sido el último gran intento de lanzar una gran ofensiva en la que recuperar grandes cantidades de terreno. Y digamos que si todavía podía quedar alguna duda, después del fracaso de esta ofensiva, yo creo que ya ha quedado claro lo que he dicho antes, que ninguna megaofensiva realizada por el bando que sea va a tener éxito. Y claro, pues en una guerra de desgaste en la que los movimientos son limitados y la guerra se limita principalmente a intercambios de artillería y a pequeñas escaramuzas, como mucho a ofensivas limitadas, como la que está llevando Rusia en Afdeevka, por ejemplo. Y al final, pues en una guerra en la que lo principal son los intercambios de artillería, al final la potencia de Rusia, o sea, al final la potencia de fuego de Rusia es muchísimo mayor y ahí pues Rusia tiene todas las de ganar. Además aquí tenemos, tenemos que tener en cuenta otros factores, que tanto el fracaso de la contraofensiva, como el hecho de que ahora los ojos de Occidente estén puestos en otros sitios, como por ejemplo en Israel, hacen que Occidente no se vaya a esforzar a la hora de continuar armando a Ucrania de la misma manera que lo ha estado haciendo hasta ahora. Y esto no va a hacer sino mermar todavía más las capacidades ucranianas. Y ante esta situación surgen dos visiones completamente distintas. Por un lado, la de la cúpula política encabezada por Zelensky, como ya hemos dicho, y por otro lado, la del alto mando militar, representado por Dalusny. Básicamente Zelensky antepone sus objetivos políticos ante cualquier otra cosa. Y si tiene que adoptar alguna opción militar para cumplir con estos objetivos políticos, por muy poco realista que sea esta opción militar, él va a apostar por esta opción militar. ¿Cuál es el objetivo último de Zelensky? Pues el objetivo último de Zelensky básicamente es salvar la situación como sea, de la mejor manera posible, y no acabar como Saddam Hussein o como Gadafi, ¿no? El objetivo de Zelensky ahora mismo es no acabar como estos dos personajes, ¿no? No acabar ni que le capturen y le juzguen los rusos, ¿no? Ni tampoco que le cuelguen los propios nacionalistas ucranianos. Entonces, Zelensky, si tiene que intentar, por ejemplo, una ofensiva suicida para demostrar que el ejército ucraniano sigue luchando y que sigue teniendo capacidad de combatir para convencer a Occidente de que le sigan mandando armamento, pues él va a lanzar, él va a mandar lanzar esta ofensiva, por muy suicida que sea. En cambio, Zelensky es mucho más realista y él antepone las opciones reales de Ucrania, las opciones militares reales de Ucrania, en el campo de batalla, frente a cualquier motivo político. Y bueno, aquí también entramos en todo el tema este, ¿no? De que la política, bueno, de que la guerra no es otra cosa que la política continuada por otros medios, ¿no? Como diría Klausowicz. Pero al final, aunque la guerra sea la política continuada por otros medios, a la hora de tomar decisiones, determinadas decisiones políticas, tú también deberías tener en cuenta cuáles son tus opciones reales en el campo de batalla, ¿no? Entonces, al final la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero la política a veces también se convierte o debería convertirse, en caso de guerra, en la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Bueno, aquí también merece la pena detenernos y hablar un poco de las diferencias que existen, ¿no?, entre los dos principales patrocinadores de Ucrania, que son los Estados Unidos y el Reino Unido. Contrariamente a lo que la gente cree, los más beligerantes en este aspecto no son los Estados Unidos, sino el Reino Unido. El Reino Unido está interesado en una escalada mayor del conflicto, principalmente porque en los últimos años ha perdido muchísima influencia, y esta guerra, pues, es también en parte una forma de mantener cierta influencia británica, ¿no?, sobre todo en los países de Europa del Este. Y luego también, pues, al final, como tras el Brexit el Reino Unido se ha convertido en parte en un competidor de Europa, pues, esta guerra también está afectando a Europa, ¿no? Europa se está debilitando. Si se continúa librando esta guerra, pues Europa se va a continuar debilitando, y esto, pues, va a beneficiar también al Reino Unido. De hecho, el Reino Unido es el único país que ha reconocido tener tropas sobre el terreno en Ucrania. Son los únicos que lo han llegado a reconocer. Y, de hecho, bueno, esto ya yo creo que todos lo sabemos, ¿no?, todo el mundo que siga más o menos este conflicto sabe esto, pero al principio de la guerra, al mes de esta guerra, hubo una serie de conversaciones de paz, ¿no?, primero en Minsk y luego en Estambul, y la paz parecía posible, parecía que Ucrania iba a acceder a darle cierta autonomía al Domás, ¿no? Parecía que Ucrania iba a aceptar no entrar en la OTAN. Pero entonces, el señor Boris Johnson vino a Kiev, hizo una visita a Kiev, y convenció a Zelensky de que no debía firmar esos acuerdos, y le aseguró el apoyo británico y el apoyo occidental en general. En cambio, los Estados Unidos, al contrario que la gente puede creer, están bastante cómodos con la situación actual, en la que están mandando material militar, ¿no? Bueno, no solo material militar, sino que le pasan información que capturan vía satélite, vía vuelos de reconocimiento, colaboran en organizar los planes militares ucranianos, ¿no? Pero al final son los ucranianos los que luchan por ellos, y contribuyen a desgastar a Rusia, pero sin escalar tampoco a la Tercera Guerra Mundial, porque al final lo que les interesa a los Estados Unidos es desgastar a Rusia lo máximo posible, sacar a Rusia fuera de juego, pero el verdadero enemigo de los Estados Unidos es China, y incluso, además de China, incluso otros países como Israel son mucho más prioritarios para Estados Unidos que Rusia y Ucrania. Y aquí también podemos hablar, precisamente, de cómo en este conflicto entre ambas partes, los Estados Unidos parece que se posicionan más bien con Zaluzni, ¿no? Y el Reino Unido es mucho más cercano a Zelensky. Y ante esta situación en la que su poder se ve cuestionado, Zelensky lo que ha hecho es una demostración de fuerza y ha hecho ver que nadie tiene derecho a cuestionar su poder. Lo primero que ha hecho Zelensky tras el fracaso de la contraofensiva y tras el estallido de estas tensiones ha sido anunciar una serie de cambios entre los que destaca, sobre todo, la destitución del comandante de las Fuerzas Especiales Ucranianas que es Víctor Jorenko. Es este señor que veis aquí. Bueno, él ha hablado de que ha sido por temas de corrupción, ¿no? Pero vamos, que... Y bueno, aquí también tenemos que decir que la destitución de este señor, de Víctor Jorenko, del comandante del que había sido hasta entonces comandante de las Fuerzas Especiales, ha sido una destitución que... el que le ha destituido ha sido el ministro de Defensa y no ha sido una decisión que haya tenido el visto bueno de Zaluzny, que es el jefe del Estado Mayor. También hay que decir que mucha gente del bando ucraniano ha criticado que se haya destituido a Jorenko, que era el comandante de las Fuerzas Especiales, contra el cual, en principio, nadie tenía nada en contra, ¿no? Muchos seguramente ni siquiera sabían de su existencia. Pero mucha gente del bando ucraniano ha criticado que se haya producido esta destitución y que ya que a Zelensky le ha dado por hacer cambios y por destituir a gente, han criticado, esta gente ha criticado que no se haya destituido, por ejemplo, a Oleksandr Siersky. Que Siersky es el comandante de las Fuerzas Terrestres, es el comandante del Ejército de Tierra ucraniano y hay mucha gente que le tiene manía, ¿no? Bueno, es una figura bastante polémica, ¿no? Porque tiene admiradores y directores. Siersky fue el responsable del éxito de la contraofensiva ucraniana sobre Kharkov en septiembre de 2022, pero también Siersky fue el responsable del desastre de Bakhmut, ¿no? Bueno, Siersky básicamente le cogió el guante a Prigozhin, ¿no? Y aceptó entrar en su juego, en esa batalla de desgaste que hubo en Bakhmut. Y al final, pues eso, como vimos, como se acabó viendo, ¿no? Pues acabó siendo un desastre para las fuerzas ucranianas. Las fuerzas de Wagner ahí acabaron desgastándose, pero las fuerzas ucranianas se desgastaron más. Además, eso afectó luego al rendimiento de la contraofensiva. Entonces, pues, ahora mismo, a pesar de que Siersky en su día organizó una operación bastante exitosa, pues mucha gente hoy ve con malos ojos a Siersky por esa decisión de resistir en Bakhmut a toda costa. Y claro, ¿por qué Zelensky no ha destituido a Siersky? Porque Siersky, pues, sigue siendo una figura de cierta importancia, ¿no? Sigue siendo una figura relevante y puede ser un contrapeso a Dalluzny. Pero, sobre todo, habría que destacar el asesinato del asistente de Dalluzny, que es el mayor Gennady Chastikov. Digo asesinato porque, bueno, la versión oficial habla de que estuvo jugando con unas granadas, ¿no? Y que esas granadas le acabaron explotando, pero bueno. Eso yo creo que no se lo cree nadie, ¿no? Yo creo que eso no se lo cree nadie. O sea, alguien que es militar, ¿no? Pues no se va a poner a hacer ese tipo de tonterías. Entonces, bueno, esta foto que veis aquí pues es una foto de la casa de este mayor, del asistente de Dalluzny. Y, bueno, pues en realidad lo que pasó fue que alguien le dio un... Alguien le mandó un regalo y, bueno, ese regalo resultaron ser unas granadas que explotaron y que mataron a este señor. Esto yo creo que todos tenemos claro, que esto es un claro mensaje a Dalluzny para que esté tranquilito y no se le ocurra hacer ninguna tontería. Además, aquí, pues tenemos que decir para la gente que a lo mejor se crea que esto es un accidente, ¿no? Pues aquí hay que decir también que este no es el primer ni el único ajuste de cuentas que se produce dentro del Estado ucraniano desde el comienzo de la intervención rusa en febrero de 2022. Tenemos también en caso de Denis Kiriev, que todo el mundo se ha olvidado, ¿no? De lo que hemos hablado antes, ¿no? De estas conversaciones de paz que hubo al principio. Que hubo al principio de la guerra, que se dieron en Minsk. Pues este señor que veis en la foto, que es Denis Kiriev, si no os acordáis, pues era un señor que dentro de las negociaciones sí que se mostró más favorable a llegar a acuerdos con Rusia, ¿no? Sí que se mostró más favorable a la paz. Y lo que hicieron... Lo que hicieron... Lo que hizo Zelensky, ¿no? Fue mandar a los servicios secretos ucranianos que le pegarse en un tiro. Eso fue lo que hizo. Además, en este caso, ni siquiera se tuvieron que inventar que era un accidente ni nada, sino que el propio SBU, los propios... los propios servicios secretos ucranianos reconocieron abiertamente que habían sido ellos los que le habían pegado un puto tiro. O sea... Y luego también, pues... Otro caso de ajuste de cuentas que en teoría también fue un accidente, aunque seguramente no sea así. Fue el accidente de helicóptero en el que murió el entonces ministro del interior, Denis Monasterzky. Cuando se produjo este... Entre comillas... Accidente, se habló mucho de que este accidente se debía a que... El Ministerio de Defensa... Bueno, toda la cúpula del Ministerio de Defensa estaba muy metida en temas de corrupción, ¿no? Y estaban... Ganando dinero con el reparto de ayuda humanitaria, con... Con la venta de armas en el mercado negro y que al Ministerio del Interior, ¿no? Pues que le habían excluido de... De ese reparto, ¿no? Entonces, pues... Este ajuste de cuentas, en teoría, se debió a las diferencias que existían en ese sentido. En el sentido de repartirse el pastel entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior ucraniano. Otra noticia que ha habido es que hay un diputado de la rada ucraniana, del Parlamento ucraniano, que se llama Vladimir Ariyev, que ha afirmado que Zelensky estaba barajando directamente la opción de destituir a Valeriy Zaluzny del puesto de jefe de Estado Mayor. Y, bueno, ¿quién es este señor? ¿Quién es este diputado? Bueno, es un diputado cualquiera, este señor es un diputado cualquiera, no es un nombre de importancia, ¿no? Pero este señor es un diputado del partido de Poroshenko, ¿no? Es un diputado del único partido de oposición real política que queda en Ucrania. Recordemos que Zelensky, como buen demócrata, ha ilegalizado a prácticamente toda la oposición, fundamentalmente a la oposición prorrusa, a la oposición que se consideraba prorrusa, pero no solo a la prorrusa. Y, al final, el único partido que ha quedado, que como partido político es realmente opositor a Zelensky, es el partido de Poroshenko, del expresidente Poroshenko, del que estuvo de presidente de Ucrania antes de la llegada de Zelensky al poder. Y, bueno, este partido no lo ha ilegalizado Zelensky básicamente porque el propio Occidente, las propias potencias occidentales, el Reino Unido y los Estados Unidos, sobre todo, los propios líderes occidentales, le han dicho a Zelensky que se corte, que este también es de los nuestros, y a este sí que le tienes que dejar que desarrolle su actividad política con normalidad, ¿no? Pero, vamos, Zelensky, si miramos noticias de hace meses, incluso de hace un par de años, podemos ver que Zelensky, incluso desde antes de la guerra, podemos ver que Zelensky también había iniciado una persecución contra Poroshenko. Y, bueno, hay que decir que este partido de oposición, por si alguna persona no lo conoce, es un partido que se opone a Zelensky, pero que no es un partido pro-ruso, ni es un partido que defiende una postura más blanda, sino que, al contrario, este partido siempre ha sido opositor a Zelensky porque defiende una línea mucho más dura que la que defiende Zelensky. De hecho, esto también lo he llegado a comentar alguna vez, ¿no? que Zelensky cuando llegó al poder él llegó con un discurso mucho más blando, él llegó con un discurso de hacer las paces con Rusia, de traer la paz al Donbass, de respetar el idioma ruso y, bueno, al final ha acabado adoptando la política que ha acabado adoptando, pero, bueno, en sus orígenes él llegó al poder con otro discurso. Lo que pasa es que, bueno, pues los políticos ya sabéis cómo son. Y, bueno, realmente yo no creo que este partido tenga posibilidades reales de recuperar el poder porque al final Porosenko viene de las viejas élites políticas. Es un político muy impopular entre el público ucraniano, entre el propio público ucraniano. Si miramos, por ejemplo, las elecciones de 2019, en la segunda vuelta el único sitio donde Porosenko obtuvo unos resultados relativamente decentes fue en las zonas más occidentales, en las zonas más nacionalistas. Entonces, si fuese por la popularidad de Porosenko, yo dudo mucho que Porosenko tenga posibilidades de volver al poder. Pero, bueno, también al pertenecer a las viejas élites políticas, Porosenko es un político profesional y quizás determinadas potencias externas sí que puedan ver en Porosenko a su hombre y sí que puedan, quizás en un futuro, volver a promoverle para que éste pueda volver a ocupar el puesto de presidente. Ya digo, esto podría pasar, pero yo personalmente no creo que pase porque aunque ahora mismo sea casi la única oposición real que haya a nivel de partidos políticos, yo creo que la figura de Porosenko está muy desgastada y yo sinceramente no le veo volviendo a ser presidente. Y claro, mediante estas declaraciones de este diputado también, pues, esta fuerza política buscaría acercarse a Zaluzny en lo que es su conflicto con Zelensky. Otra cosa que ha dicho Zelensky es que la gente se vaya olvidando de las elecciones del año que viene porque elecciones no va a haber en ningunas. Bueno, recordemos que Zelensky llegó al poder en el año 2019 y ya han pasado cinco años. Han pasado bastante rápido, ¿no? Entonces, en 2024 deberían celebrarse elecciones presidenciales, pero Zelensky ha dicho que como hay guerra, pues que estas elecciones se van a suspender. A ver, aquí pues lógicamente la guerra puede ser hasta cierto punto una razón de peso como para suspender unas elecciones que deberían celebrarse, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que puede ser hasta cierto punto una justificación, Zelensky no quiere jugársela en un momento en el que hay muchos otros aspirantes al poder que podrían de manera no muy difícil desbancar a Zelensky. Así que nada, pues Zelensky ha dicho eso, que elecciones nada hay, nada de elecciones. Así funciona la, aunque imperfecta, democracia ucraniana. Y bueno, ya que hemos hablado de las elecciones ucranianas que deberían celebrarse pero que no se van a celebrar, creo que también está bien que hablemos un poco de Arestovich porque recientemente Arestovich, Alexei Arestovich ha anunciado su intención de presentarse a esas elecciones ucranianas que parece que no van a existir. Bueno, para la gente que no sepa quién es Arestovich, os voy a poner una foto aquí. Bueno, no sé si os suena a alguno. Este es Arestovich que, bueno, Arestovich era asesor de la oficina presidencial de Zelensky, sobre todo era asesor en cuestiones más relacionadas con el mundo militar, ¿no? Y bueno, os he puesto esta foto de Arestovich pero os voy a poner otra que seguro que os gusta muchísimo más. Yo sé que os va a gustar la otra foto que voy a poner. ¿Qué parece esta foto? A ver, decídmelo. Joder, vaya pibón, ¿eh? Bueno, pues lo que estaba comentando, o sea, Arestovich era asesor de la oficina presidencial de Zelensky en temas relacionados con el mundo militar y cuando estalló la guerra Arestovich se hizo famoso porque él comenzó a ejercer de propagandista, digamos, ¿no? Él comenzó a hacer vídeos comentando la situación del frente, bueno, no solo la del frente sino lo de todo lo que rodea al frente, ¿no? Y bueno, quizás lo que distinguía Arestovich es que a pesar de que fuese en realidad un propagandista porque lo que estaba haciendo Arestovich al fin y al cabo era propaganda era un propagandista relativamente racional, ¿no? Era un propagandista relativamente racional. Él evitaba contradecirse en lo que decía, ¿no? Por ejemplo, pues, a ver, a veces decía que las bajas ucranianas eran menos de las que eran y las rusas eran más, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pero no decía ninguna barbaridad, o sea, no decía nada que no hubiese por dónde cogerlo, ¿no? Pues es lo que digo, era más o menos racional, intentaba ser coherente, incluso hablaba ruso, ¿no? Pues para que al escuchase gente del este de Ucrania, cuyo idioma materno es el ruso, y para que al escuchase incluso gente de Rusia, si alguien le apetecía escucharle. Bueno, aquí me gustaría añadir que me parece curioso que Arestovich, siendo ucraniano y siendo asesor de la oficina presidencial de Zelensky, fuese probablemente menos radical y mucho menos propagandista que muchos de los propagandistas que tenemos aquí en España y en Occidente. La verdad es que es un poco de locos esto, pero bueno. El caso es que Arestovich dimitió hace unos meses por un incidente, ¿no? Hubo un misil que impactó en un edificio residencial en Dnepropetrovsk y en realidad pues el misil que impactó en ese edificio presidencial no era un misil ruso, sino que era un misil antiaéreo ucraniano del sistema S-300. Claro, todos los medios ucranianos pues les daba igual la realidad y todos los medios occidentales también, todos empezaron a decir que no, que habían sido los rusos, que no sé qué y bueno, Arestovich siendo un cargo oficial de de Ucrania, siendo un cargo oficial del gobierno de Zelensky, reconoció que el misil que había destruido ese edificio era un misil antiaéreo ucraniano que había destruido un misil ruso y que entonces el misil ruso había caído ahí, pero que el misil no tenía ese edificio como objetivo principal. Entonces, pues después de este incidente y después de estas declaraciones Arestovich dimitió y bueno, aunque él dimitiese, él continuó haciendo vídeos y poco a poco se ha ido distanciando no ha sido algo que sucediese de repente, pero poco a poco se ha ido distanciando de lo que es todo el entorno de Zelensky y de lo que es todo el actual establecimiento ucraniano. Y recientemente Arestovich se ha manifestado nada más ni menos que a favor de negociar con Moscú, de negociar la paz con Moscú y de llegar a algún acuerdo que ponga fin a la guerra. Y también, recientemente, hace prácticamente nada, Arestovich anunció su intención de presentarse a esas elecciones presidenciales de 2024 que deberían celebrarse, pero que parece que no se van a celebrar al final. por lo que independientemente de que estas elecciones no se celebren, aquí Zelensky se tiene enfrente a otro rival que es otra figura bastante influyente, otra figura bastante carismática que le puede disputar el poder y comerle el terreno. Y nada, bueno, yo creo que con esto ya hemos comentado, hemos resumido todo el juego de poder que se está librando ahora mismo en Ucrania y ahora lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. Así que nada, yo creo que ya está todo dicho, lo que digo siempre. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por verlo. Si os gusta, pues darle like y suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en los próximos vídeos. Venga gente, un saludo a todos. ¡Gracias!